¡Así! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sálcalo, sálcalo Oye mira, sálcalo, sálcalo Oye, sálcalo, sálcalo La breva se están jodando Sálcalo, sálcalo La hueva se está jodando Llegando a la hoja de la rica Té, 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 té Té, 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 té ¡Eso! ¡Duro no va a ser fija! ¡Duro no va a ser fija! ¡Saltando, saltando! 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 ¡Vamos allá! ¡Y aquí está! ¡Porque llegamos! ¡Para siempre bailar y gozar! ¡Y esto es! ¡El grupo! ¡Vamos! ¡Racero! ¡Para siempre bailar y gozar! ¡Oye, chiquillos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!